Radio TV punto MX presenta Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Buena Vida, es un gusto que nos acompañen aquí en Radio TV punto MX. Soy Roberto Yañez y desde el corazón de la condesa para El Mundo vamos a platicar un poco. Hoy, bueno, vamos a... ¿qué les puedo decir? Ya saben que aquí nos encanta el teatro. Y sobre todo cuando existe toda esta gran diversidad cultural que se está dando en la Ciudad de México, en donde nos visitan diferentes artistas, pero sobre todo donde existe la opción de ver, pues, piezas que no precisamente son las que estamos acostumbrados, sino por la dinámica que presentan. Suele ser muy interesante, sobre todo también para los amantes del teatro verdaderamente y también para aquellos que apenas están iniciando en el teatro, pues, que tengan un acercamiento hacia lo que es el arte escénico. Y pues, esa opción la da nada menos que el teatro en corto. Y está con nosotros, acaba recién de estrenar, viene, o sea, yo creo que ni tomó ayer. No, no, no he dormido nada. No ha dormido en vivo. Está con nosotros nada menos que Jairo Zapata, que él acaba de estrenar, pues, una obra que se llama Dos Palabras. ¿Cómo estás? Muy bien, Roberto, muchas gracias aquí, feliz. Como tú dices, sentimientos encontrados, no he dormido nada todavía pensando. ¿Pero por qué? ¿Estuvo buena la fiesta o qué onda? No, fíjate que no es tanto lo de la fiesta, fue porque fue una obra que estrenamos ayer desde las ocho de la noche hasta las diez y media, que fue la última obra. Fue increíble, vinimos de menos a más, la gente terminó hablando muy bien, muy buenos comentarios, la gente muy feliz, es un tema muy fuerte, es una obra muy densa, la gente desde que entra al foro como que dice, wow, no, no quiero estar aquí, ¿qué es este estrés? Y eso es lo que queríamos lograr, entonces, fue como un reto que creo que por lo menos el primer día lo cumplimos. Oye, tengo una duda, en Teatro en Corto también se maneja por temas como, como, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la otra compañía? Bueno, se me fue. Bueno, el caso es que sobre eso gira cada obra o son diferentes cada una. Son diferentes, en este Teatro en Corto que es en la Nápoles, en Josephine 40, son nueve foros, nueve habitaciones totalmente diferentes, cada productor la adecua de acuerdo a su tema y pueden haber desde comedias, dramas musicales, que ahorita está muy de moda el musical, es más, en el foro al frente tengo un musical que yo estoy en plena hora y escucho. Y te dejan, o sea, y te dejan, o sea, está medio difícil. Está difícil, pero de eso se trata, pienso yo, el entrenamiento, eso es lo que me gusta del teatro. Oye, pero ¿cómo llegas tú a Teatro en Corto? Bueno, mira, fíjate que, bueno, yo estudié actuación ya hace unos añitos, aparte. No, tú ya eres actor. Sí, 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 gracias a Dios. Eso dicen, tú ya cobras, tú ya cobras, o sea, ya no vas grande. Bueno, aquí quién sabe, pero todas las demás se cobran. Sí, entonces, tengo el teatro en Corto justo a dos calles de mi casa, yo vivo en la Nápoles, entonces me encanta mucho ese plan de ir a teatro. Y me gusta ahí, ¿por qué? Porque como hay variedad de obras, no te aburres. Puedo entrar a una, a una comedia, ah, no me gustó, pero acá me dicen que hay un drama. Y además duran poquito, que esa es otra ventaja. Veinte minutos. Es lo que les decía. Que esta cosa, por ejemplo, a mí se me hace un acercamiento muy bueno para la gente que todavía no ama el teatro, para que empiece a acercarse. Como a, como a traerlo, ¿no? Exacto. Y es un, es un ejercicio muy fuerte, porque es querer demostrar mucho en muy poco tiempo. Entonces, ahí es donde cae, de algún modo, la mala fama, digámoslo así, que ha tenido teatro en Corto o microteatro, que es lo que yo creo que ha hecho ahora. Ah, sí, la competencia, perdón. La competencia. Allá por el, por el norte. Porque muchos actores, no critico a nadie, digo, es de que dicen, bueno, este teatro en corto es obra de veinte minutos, voy a hacer, ensayo una semana antes y ya, presento por presentar, porque no, nada. Cuando yo decido hacer algo, me gusta hacerlo de la mejor manera posible. No quiere decir que siempre uno transmita lo que, lo que uno desea, pero trato de hacer y ensayamos, ensayamos para esta hora más de un mes. Que la gente dice, wow, pero para una hora de veinte minutos, dicen, no, es fuerte, dependiendo del tema. A ver, pues bueno, platicando un poquito de qué es el tema. Es una, es un drama. Dices que es fuerte, es un drama de entrada. Es un drama fuerte. ¿Cuántos personajes hay? Dos actores en escena nomás. No, porque no caben, o sea, o sea, también. No, hay musicales, están hasta ocho. Ocho, y aparte que se quedan con la mitad de público, caben quince. Caben quince, máximo veinte y apretadillo. Y apretados, y así como en pasarela de mises. Es una. O sea, en diagonal todos. Es una habitación prácticamente, sí. Sí, claro. La obra de nosotros es un drama, es un drama fuerte, es un hombre que va a ser ejecutado y es, es, es precisamente interrogado por un detective antes de que sea ejecutado. Y dos palabras de Satan, una tragedia, un asesinato y muchos secretos que revela el convicto. Que no nos va a decir, obviamente. Que no nos va a decir, con un final increíble. Entonces, desde que tú entras, la puesta en escena es una sala interrogatoria, densa, donde tú ya te sientes como estresado, no quiero estar aquí, y ves estos dos personajes en ese enfrentamiento. Y tú eres el fiscal, supongo. Exactamente. Sí, ya te vi, ya acá estás acá. Yo soy el, ah, mira, exactamente. Oye, ¿y cómo hiciste para tener este acercamiento específicamente con el texto? Exacto. O sea, ¿cómo llega a ti? Digo, me queda claro que ya, si vives cerca, bueno, ya te vieron, que viste, vienes una, dos, tres, cuatro, diez veces al teatro. Pues dicen, ah, pues mira, como que, como que está de buen ver el chico, está alto, ah, es actor, ah, qué padre. Claro, empiezan a, como a checar, a checarte las redes sociales, a investigar quién eres. Ah, también, ahora, ¿cómo, cómo pesa ese rollo ahora? Total, eso es tu parte. A ver, ¿cuántos seguidores tienes? Vamos a empezar, va, si no hay en este momento sacada la entrevista, ¿por qué no vemos claro con sus seguidores? Si no hiciste, no eres nadie. No, tienes diez. Oye, qué feo, ¿no? Pero es así, es fuerte, he hecho trabajos en Estados Unidos. Ajá. Y si tengo la persona al frente, y le digo, con diseñadores, y le digo, ah, bueno, dame tu WhatsApp para ver cómo seguimos. No, 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 por Instagram te contacto, pero me tienes al frente, dame mi teléfono. Sí, claro, claro, claro. No, no, por Instagram, todo. Yo estoy justo haciendo eso. Si me ven que me quedo callado, ya, ya va listo, Jairo, ya va listo, ya va listo. Y en la papeleta te ponen ya, número de seguidores. No, pues no. Es increíble. Jairo Zapata, parece que. Oye, ¿por qué me sale otro parecido al... No, ya te vi, ya te vi. Ah, no, sí, háblenle, ya. Sí. Lo que pasa es que de pronto te van a aparecer... Señores productores, champús, jabón, este desodorante... Te van a salir de pronto cinco o seis cuentas de, como de fans, porque en Colombia hice un programa que fue desconocido. Y para las amigas que les gustan el chones, también aparecen chones. Hay de todo, para todos los gustos. O sea, y para los, en el mes, ya saben cómo saben, que se pone de arco iris, también hay. Oye, está padre, 165 mil, entonces es una chamba. Obviamente me queda claro que, pues, también la percha, pero eso también habla de tu trabajo. Gracias a Vivi, yo tengo mis redes muy, como muy bien identificadas. Manejo la parte de mi trabajo, que es actuación, modelaje, el fitness, soy amante al deporte, a la vida saludable, trato siempre de llevar... Ay, ay, guay, por... Gracias. No, no es adorno, no es producción. No es dumi. No es dumi, no es dumi. Era vegano, ahorita estoy vegetariano. A ver, ¿y por qué? Porque a nivel deportivo, o sea, respeto mucho... A ver, ¿cómo le haces para rendir? A ver, ahí te va. O sea, no lo soy... Obviamente respeto a los animales. El que se quiere ahorrar al nutriólogo para ir al gimnasio. Chequen. Entonces, cuando empece... Dejé de comer carne, sentí el cambio literal en mi forma de entrenar, en mi forma de rendir, en mi energía. Oye, pero la proteína. Esa es la típica pregunta, ¿y la proteína? No. Puro chícharo. Chícharo, alberja, lenteja, garbanzo. No, hay demasiadas opciones. Tofu, soya, hay demasiadas opciones. Hasta se me hace que cocinas. Mucho. Es más, tengo ahí en el Instagram fotos. Ya le vas a hacer que un YouTube, ahí un YouTuber... Fíjate que me lo han dicho, pero... Empieza un ratito. Te digo que eso se vuelve... Estamos en la era en que uno debe ser como más pro y ya. Todero. Ahí está. Ah, como le decían. Todero. Sí, exacto. Claro. Aquí tenemos una amiga que justo le pusieron así, torera, porque siempre, o sea, faltaba una actriz, media hora para la... Ah, pues, apréndetelo. Ahí vas. Y se desaventaba. Y se ganó fama de ser torera, literal. Pero, este... Oye, entonces, ¿cuánto tiempo va a estar la obra acá? Va a estar hasta el 6 de julio, son seis fines de semana, son la temporada número 57, iniciamos ayer, hasta el 6 de julio. ¿Quién te está dirigiendo? Se llama José Razo, un chavo mexicano muy, muy bueno, le agradezco mucho, el chavo supo llevar... ¿Fue el que te invitó? Me invitó... A ver, ya me habían ofrecido dos, tres obras ahí, pero el guión no me había gustado. Ok. No me llamaba mucho la atención, me parecía que era muy de lo de siempre. Muy superficial. Cuando me llamaron a este, me habló el productor, me dijo, mira, tengo ese texto, chécalo, lo leí, desde el primer momento que leí, me atrapó, dije, wow. Es una obra que se supone, se hace, se realiza en Estados Unidos. Ok. Entonces, tiene al público, desde que entras, hasta la última palabra, lo tienes así. Está increíble. Oye, pero entonces, ¿significa que tú tienes que empezar con un proceso de creación un ratote, no? Porque, obviamente, para que llegue el público y ya desde entrada tenga como esta dinámica de tensión, pues, para ti es un... Pues, fíjate que ellos, hay una... ¿De con quién estás compartiéndose? Tengo alterno, estoy con Cris Lara, que es un chavo mexicano que ha ganado premio de mejor actor en teatro, o sea, gente de teatro muy, muy fuerte y conectan, es conexión. Igual, empezamos, yo soy de los que llego una hora antes, calentamiento, ejercicios físicos, mentales, o sea, si sales perturbado de alguna manera, que dijimos, no, hay que soltar porque si no te llevas eso a casa y como que... No, y además, ni en el camino, porque dices que caminas, o sea, estás ahí cerquita, nada más, ¿no? 100 metros. Entonces, bueno, si está fuerte y es de que abajo se escucha el primer llamado para la función de tal hora, ya sabemos que ahí estamos adentro ya en el personaje. Pero está increíble, la verdad, tienes que ir, estás súper invitado. No, sí, de hecho, sí, yo no sabía que acabaran de estrenar esta temporada, pero me parece muy bueno y sí, ya he ido en algunas otras ocasiones a teatro en corto y me parece, lo digo, sí es muy, muy bueno tener este acercamiento y sobre todo para ustedes como actores, ¿no? Porque como antes de que empezáramos, me estabas platicando que es una dinámica completamente diferente, porque tienes que switchearte, o sea, vas para arriba, vas para abajo, vas para arriba, vas para abajo, córrele. Y hay un tema que es, ok, tú en obra normal, larga, donde tienes el público, un amigo ayer, un colega que fue ayer me decía eso, en obras largas, uno está sentado al otro lado y bueno, ves reacciones, pero no los ves aquí, es que la gente te respira. Y no te salpica, no te salpica, amigo. Tal cual, entonces, tú sientes la persona, el público, ahí tienes que estar, tienes que hacer un trabajo fuerte, entonces está muy bueno por eso. Ok. Es un entrenamiento. Oye, pero aparte tú, este, te la pasas viajando, ¿no? Andas de aquí para allá. Que es, para que también lo conozcan, no solamente a través de su Instagram, que deben de seguirlo, arroba Jairo, guión bajo, zapata E, y dice oficial, o sea, para que no haya pierde. Y estoy verificado. Está verificado, sí, sí, porque hay otro por ahí, pero no es él, es el que tiene 165 mil ahorita, y ahorita le van a subir como 100 mil más. Nada. Ay, sí. Me toca tantito así. Bueno, oye, y este, ¿y eres supersticioso cuando vas a hacer un, o qué? Sí. Ah, entonces no nos va a contar nada. No, no, pero. Pero son cosas muy elementales, no es como que, wow, que el baño, no, son cosas, yo soy. No, pero por ejemplo, para los proyectos, o sea, porque luego hay actores, no, 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 yo no digo nada hasta que, ya sé, ya estamos al aire. No, fíjate, son cosas de que. Porque si les pasa que luego me los editan, ¿eh? Pasa, puede pasar, sí. Y todo el papel, hay veces que ni siente. No, y además, además, sabes que hay gente, hay personas que hay mucha envidia en el medio, entonces sí, hay gente que te tira muy mala vibra, eso no es un secreto en toda la vida, entonces. Yo creo que en todos lados, no, nada más que ahí es más evidente. Además, porque de alguna manera, pues estamos expuestos, ¿no? Por el cuestionar a redes sociales, a mí me ha pasado que a veces estoy en algún sitio y, o sea, cosa increíble que, ay, Jairo, una foto, o sea, ¿por qué? No, yo te sigo desde yo no sé dónde, wow. Sí, la red es maravilloso eso, ¿no? Sí, es, tiene cosas buenas y cosas malas también, entonces es, como más eso, yo siempre trato, después de que hago alguna función o algo, llegar a hacerme como una especie de limpia, pero es mío, año, tranquilo, como que, uh, soltar la energía, me levanto también, como que hago. ¿O empezaste como modelo? Sí, me encanta el modelaje también. Y después ya diste como un salto natural. Sí, es como inevitable hacerlo. Pero sí, el modelaje, y el modelaje me llevó a muchos lugares. Yo creo que gracias al modelaje fue donde logré viajar muchísimo. Ok. Muchísimo, muchísimo. Además, ahorita estaba pendiente, tengo un viaje pendiente a India, un contrato de modelaje. Ah, mira. En Mumbai. ¿Y ya ha sido a India? No, a India no. Ah, pues entonces vale la pena. Claro que sí. Doble trabajo. Pero ves lo que te digo, o sea, te lleva a hacer, yo pienso que si haces las cosas a nivel profesional, puedes lograr las cosas. Ok. El tema es cuando la gente hace por hacer. Y ahorita, por ejemplo, que tienes esto de modelaje y ya estás actuando. ¿Cuál te atrae más? No, la actuación es increíble. Sí. Sí, es increíble. Digo, porque también es un reto, digo. Total. Porque supongo que esto de ser de modelo a actor puede ser un paso natural, principalmente, obviamente, por el físico. Pero no todos la libran, hay unas que sí son como un mueble. No, y hay que prepararse y precisamente, bueno, ahorita yo mantengo siempre como en esa actualización, digámoslo así, de talleres, de lo que vaya saliendo. Ahorita estoy sábado y domingo estudiando. Pero, entonces, como que se va por todo lado, como la preparación va de la mano. Es vital, sí, lo que tú dices, la parte física llama la atención y cuenta. Pues ayuda, digo yo. Pero, pasa lo que pasa. Pero después, si no tienes con qué soportar, se te cae. Entonces, sí. Y bueno, eso me gusta del teatro, porque el teatro te lleva, es muy diferente tele a teatro. Ah, no, totalmente. Yo acabo de grabar, te contaba ahora de una serie de aquí que va a salir en junio o julio, y un personaje, y es otra onda. El teatro me gusta, porque el teatro te prepara. Siento yo que una buena preparación es el teatro, te ayuda para todo. No, totalmente de acuerdo, y a la gente le gusta. Y sobre todo te mantiene vigente. Yo creo que es una de las... Porque nunca sabes de dónde va a saltar la libre, ¿no? O sea, no sabes si ese día un productor se va a dar la vuelta ahí al catálogo. En corto, no sabes si va a ser por redes sociales, no sabes si... O porque te están viendo a cuadro, ¿no? Sí, ayer me ofrecieron ya para temporada. La 58 y la 59, ya me ofrecieron. Dije, bueno, les dije, esperemos, o sea, todo a su tiempo. Pero entonces dices, ok, sí, haciendo referencia a lo que dices, sí te están viendo, estás vigente. Sí, y entonces, y además el músculo este de las emociones, porque sí te puede perder un poco entre casting y casting y casting y casting y casting. Entonces yo creo que sí es un buen ejercicio, sobre todo porque también hay como la combinación de gente que está empezando y gente que tiene trayectoria. Claro, es eso, aprender de todos un poco. Absorber de acá. Entonces, jueves a domingo. Jueves a domingo, desde las 8 de la mañana, jueves de 8 de la noche, perdón, a 10 y media y domingos de 7 a... Dos palabras, dos palabras y... Te cambiarán la vida. Y tú no tienes que, este, nadie que, o sea, no estás alternando. Estoy alternando porque... No, pues entonces diles qué días vas a estar y digo, pues ya... Hoy no voy a estar porque ayer las di todas, pero mañana y domingo sí. Ya oyeron, ya las dio. Pero mañana y el domingo sí. El mañana sí, da. Mañana y domingo sí estaré, así que los espero por allá. Es que el sábado y domingo va a estar. Sábado y domingo. Va sábado y domingo y así vas a estar manejándote todos los días. Sí, yo lo que hago es normalmente en las mañanas subo en mis redes el elenco que está. Hoy vas a estar perfecto. Y ahí está dice horarios, con quién alterno, bla, bla, bla. Entonces la gente ya sabe quién va y quién va. Oye, pues yo obviamente aquí me queda claro que sí se llena mucho. Entonces, acuérdense que cabe muy poca gente. Son 15 personas. El boleto no es caro y por lo que me está comentando Jairo, digo, no, no me, más bien se antoja, ¿no? De que el texto está bueno. No, está riquísimo. Entonces hay que ir a verlo para que, para que nos tensemos un rato porque de eso se trata el teatro. Que nos haga vibrar y que, pues qué bueno que estás haciéndolo honestamente. No, feliz, feliz y más aquí en México que es mi segunda casa. Ya se dieron cuenta, yo hace rato la regué, le dije que era de otro país. Pero no, ya se dieron cuenta de dónde, ya le salió el usted. No. Sí, ya se salió. Se va saliendo. Es increíble. Te pasa, ¿no? Vas a tu casa y entonces de repente ya. Es rarísimo porque yo acá tenía coach de acento. Mi maestro Horto Soyuz que le mandó un súper abrazo. Ah, mire qué tal. Súper. Y había hecho mucha cosa como mexicano. Es más, yo ya llevo muchos, ya tengo mi residencia, ya. Ya, ya, ya. Ya me falta solo el pasaporte. No le pueden aplicar el F3. Pero el hecho de cuando me ha tocado en los últimos dos años viajar mucho a Colombia y grabar allá. Claro. O sea, una semana y ya. Perdiste, se perdió la platica. ¿Y de qué parte eres ella? De Cali. Ah, ok. No hay, si no conozco. Bueno, es mucho calor. Pero entonces es inevitable, vuelves y agarras palabras de tu acento. Pues claro, pues sí, totalmente. Se vale. Entonces, vamos, ya tenemos una cita. Tenemos cuatro o cinco fines de semana para ver. Dos palabras, es un drama con Jairo Zapata en el teatro, en corto, que está en Yosemite número 40. Ahí en la colonia Nápoles está súper accesible y además el coso también. Y también hay donde estacionarse, así que no hay bronca. No hay parquímetro. No, después de las ocho ya no hay parquímetro. Ah, de veras, sí es cierto. No hay problema, o sea, no hay excusa. Sí, es cierto, no, o sea, además van a salir bien. Van a quedar bien hasta para ligar. O sea, se llevan a ligue y le dicen, no, yo sí soy culto, voy al teatro y ya. Funciona, yo les digo. Entonces, ahí está. Oye, Jairo, pues gracias por haber venido a La Buena Vida. Y este, y pues ahora que tengas otro proyecto, pues ya estás. Claro que sí. Ya sabes que eres bienvenido. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y aquí estaré. Recuerda sus redes, Jairo-Zapata, así está, Twitter, Facebook e Instagram. Fácil, ok. Estamos en La Buena Vida. No se vayan, regresamos. Gracias.